Las 12 organizaciones que forman el Consejo de Coordinación Empresarial, entre otras, Coparmex y el Consejo Mexicano de Negocios, dieron a conocer hoy una carta de navegación para terminar de enfrentar la crisis del coronavirus y salir adelante. Una carta de navegación también para evitar el cataclismo económico. ¿Qué es lo que proponen? Estas son algunas de las medidas, acciones inmediatas para solventar la crisis sanitaria, aumentar la disponibilidad y aplicación de pruebas, coordinar las estrategias de respuesta, garantizar el bienestar del personal médico. También presentaron acciones para minimizar el impacto de la crisis económica, entre otras, promover que las empresas apoyen a sus proveedores, instalar un Consejo de Emergencia Económica, preservar empleos, proteger sectores más vulnerables, fortalecer la seguridad y fortalecer a la industria nacional. Y acciones sobre este tema, vamos a hablar al acabar el programa, acciones para reabrir la economía, entre otras, aumentar el número de pruebas, sistemas de seguimiento a contagios, definir mecanismos y tiempos de reapertura, apoyos económicos para el reinicio de operaciones y diseño de políticas de trabajo remoto. Se pide, además, reforzar los programas sociales, de los programas de seguridad social, desarrollar programas que detonen demanda nacional, que formalicen la economía, detonar la construcción, promover la inversión extranjera directa, fomentar la infraestructura, bajar las tasas de interés, convocar a una convención nacional hacendaria, impulsar medidas de trascendencia. En fin, David, un verdadero plan de gobierno. Más importante de que si al presidente le gusta o no, es necesario que lo tenga con el presidente. Yo hablé con Carlos Salazar, el presidente del CCE, y esto me dijo. Yo sí tengo la motivación y el entusiasmo de que sí. Yo le mandé al presidente las conclusiones desde el lunes pasado, junto con una carta donde yo le pedía una cita. Ya se me contestó diciéndome que, dependiendo la agenda, quizás no reciba la próxima semana. Yo esperaría tener la oportunidad de platicarlo con él y que, bueno, alguna de esas 68 ideas por México hagan sentido y que de alguna manera colaboremos y trabajemos todos en conjunto. Quizá lo reciba la próxima semana. Ojalá lo reciba. Ojalá lo reciba el presidente. Yo no imagino al presidente López Obrador mañana en la mañana diciendo no sirve nada eso que entregaron los empresarios. O no los quiero oír. La otra opción sería no los quiero oír. No me lo imagino. Porque no son, o sea, no es un paquete que son este 68 es las tablas de la ley y por ahí nos seguimos. Son el esfuerzo de un trabajo donde participó el gobierno. Particularmente estuvo activa la Secretaría de Economía en estos foros. Participaron legisladores, participaron empresarios. 135 mil personas estuvieron involucradas en el desarrollo de este documento. ¿Cómo la ven? Y lo que plantea el Consejo Coordinador Empresarial es si gusta una, si otra o no. Si gustan 10, está bien. Si gustan los 10 acuerdos que planteamos, las tres fases que planteamos, nos va porque tenemos que pensar en cómo se va a reactivar la economía. Hay quienes creen, de una manera total y absolutamente equivocada, que el día que López-Gatell diga, ya se acabó, se va a subir el switch y la economía va a volver a funcionar, bollante y todo eso. No es así. Primero, porque la apertura va a tener que ser gradual. Segundo, porque hoy las cadenas productivas están rotas y las cadenas comerciales. Piensa en un restaurante. Sí. Va a tener dinero para comprar todos los insumos. Va a tener a todos los trabajadores. Van a haber sobrevivido todos los prestadores de servicios, todos los proveedores. Entonces, son medidas que buscan la reactivación y creo que lo más importante es el intento de buscar una alianza, gobierno, empresario, sociedad, todo mundo, para sacar adelante el país. Yo creo que eso es lo más rescatar. Más allá de si las 68 ideas son buenas. Sí, sí. Pero en general, ¿te gustó el documento? A mí me parece que es un documento total y absolutamente de sentido común. Y sí, me gustó mucho. Bueno, veamos qué dice mañana el presidente. Ojalá diga algo. Remátala, David. Los que están más o menos contentos son los de la industria automotriz. Sí, las ventas cayeron en abril al peor nivel desde 1997, pero ellos esperaban que fuera mucho, muchísimo peor. Más o menos la salvaron, al menos por el mes pasado.